Son muchos los mitos y verdades que tienen los colombianos a la hora de ir a comprar sus medicamentos genéricos o de marca. Es como si uno lo elaboraran como una copia, y el otro no, el otro es original, el otro sí está bien elaborado. Pues tiene el mismo componente, lo único es que uno le hace una casa farmacéutica, y es comercial y más costoso, y el otro tiene el mismo componente, en principio. Pues uno por economía siempre compra el genérico, pero lo ideal es el original. Ante estas dudas, el INVIMA aclaró a los ciudadanos que estos dos tipos de medicamentos son igual de efectivos. Cada medicamento genérico que ingresa al país tiene una revisión del INVIMA de su calidad, y eso significa que el INVIMA garantiza la calidad de esos genéricos, y realmente tienen los mismos principios activos y por ende el mismo mecanismo de acción y la misma acción en el organismo. Pero alguna vez se ha preguntado cuáles son las diferencias entre estos medicamentos. La diferencia es que los medicamentos genéricos son medicamentos que se hacen después de que la molécula se ha desarrollado. Los medicamentos de marca son los primeros que hacen la molécula y los que invierten en investigación y desarrollo. Pero al final son dos moléculas, dos medicamentos que tienen los mismos ingredientes, la misma función y la misma acción en el cuerpo. Por esto el INVIMA garantiza la calidad de los medicamentos de estos dos tipos, ya que verifican que todos cumplan con las pruebas de manufactura antes de otorgar un registro sanitario.